En otro orden, señoras y señores, el doctor Marcos Leonardi manifiesta que en las próximas semanas llegarán más de 50.000 dosis de Pfizer a nuestro país que serán distribuidas para personal de la salud y hogares de ancianos. Uno de los temas preocupantes es la sala de respiración del hospital que no está dando abasto y se solicitó más personal. Bien, la de Pfizer viene a 50.000 dosis, va a venir en forma periódica. En la próxima semana llegarían 50.000 para el restante personal de salud, los hogares de ancianos, residenciales, refugios, para ese grupo está ahí. ¿Están ya previstos de qué manera se va a vacunar? ¿Cómo se hará el tema de horarios cuando lleguen las vacunas también de H1N1, de la vacuna de la gripe? No, por ahora estamos dedicados a la vacuna y después habrá otro vacunatorio para ese tipo de vacunas. Pero por ahora la idea es hacer un bloqueo inmunológico por el COVID en la zona fronteriza. Doctor, hoy hay una sala de emergencia COVID en el hospital. Vemos que ahí ya hay un aumento importante de atención que puede llegar a saturar también en el día la atención a pacientes que van con síntomas. Sí, usted dice la emergencia respiratoria. Sí, la emergencia respiratoria. Claro, hay un médico allí. La emergencia respiratoria se ha solicitado más recursos. Nos consta que ya se hace, de hecho, la gestión para solicitar más médicos para la atención de la emergencia respiratoria y tener el médico las 24 horas en el centro respiratorio. Se ha constatado un aumento, sí, de consultas de pacientes con sintomatología. Ha aumentado realmente porque por la movilidad, creemos que el factor... ¿Por qué aumentó tanto los casos? Y bueno, uno es la movilidad de las personas que la mayoría son de 40 o 50 años, los casos positivos, con muchos contactos a su vez, y cuando están con síntomas porque, bueno, la situación es ya bastante complicada. ¿Se va a mantener lo que se había decidido el viernes en la reunión del SECOE de las canchas de fútbol, 7, 5, que fueron habilitadas, digamos, la actividad hípica? No sé, no, no me consta. El viernes hubo una reunión del SECOE, porque tuve que inmunizarme, justo la vacuna de Pfizer que nos tocó, por la que trabajamos con pacientes que andamos en la trazabilidad de COVID. No participé en la segunda etapa de la reunión y no hemos firmado ninguna resolución al respecto hasta ahora. ¿Pero las canchas que abrieron, según determinación del SECOETI, están trabajando de nuevo? Creo que no me consta. Iremos en las próximas horas, quizás este sería un breve tiempo. ¿El asunto de las iglesias que se iba a permitir con un poco ajeno? Las iglesias sí, estaba con un tercio por ciento del aforo para trabajar. ¿Se va a mantener? Las iglesias por ahora sí. Mire que el SECOE recién se reunirá la semana que viene, o esta semana, porque el martes hay reunión, hoy el presidente se reunió con el GACH, mañana hay con el Consejo del Ministro y pueden tomar medidas mañana por la noche, restrictivas, y el miércoles se reuniría el SECOE local nuevamente para tomar medidas restrictivas, probablemente, o mantener las que están.